De la censura de Sánchez se impone, nadie pregunta por Begoña Gómez, señor Quiles. ¿Qué es lo que pasa? Eso es mentira, yo sí que he preguntado. Bueno, y sale ahí, trasquilado, se le echan todos encima. ¿Qué es lo que está pasando? Porque hoy hemos visto, por ejemplo, un corte de Gran Guayomi, que iban a preguntar a Esperanza Aguirre, y le decían, ¿le ha dicho usted a la señora Ayuso, ser fuerte? Claro, ¿cómo que el señor Ayuso sea fuerte? Habrá que decirse a la Begoña Gómez, que sea fuerte. De hecho, fuerte y cada dura lo es, ¿no? Pero ¿hasta qué punto vemos cómo la prensa, una cosa es que uno tenga su ideología? Yo puedo, en temas puntuales, tener una ideología determinada, pero ante un hecho objetivo, no puedo decir que un árbol es un pimiento. Y es que hasta ese punto está llegando la prensa a manipular. O sea, la realidad está pasando a otro nivel. Están creando un mundo virtual que, desgraciadamente, gran parte de la población española lo está comiendo, se lo está tragando, lo está asumiendo, ¿no? No, a mí me parece, desde luego, que esta noticia terrible, ¿no? Porque ya incluso hasta los propios periodistas, hay muy pocos que se atrevan realmente a preguntar, porque ya saben que todos los medios de comunicación, prácticamente los que conforman el duopolio mediático, reciben subvenciones y publicidad institucional por parte de este gobierno. Entonces, preguntar por asuntos que van en contra de los intereses que defiende el gobierno, pues es meterte en un lío. Yo, al menos, lo entiendo así. Yo creo que la mayoría de periodistas lo que deberían hacer es ser, o intentar ser, lo más imparciales e independientes posibles. Y en este caso, en el que estamos viendo, como hay una mujer del presidente del gobierno salpicada por un escándalo mayúsculo de presunta corrupción y de reuniones con comisionistas de una trama que asusta a toda Europa, pues yo creo que deberían preguntar por ello. La censura a la que estamos llegando es absolutamente inexplicable y, sobre todo, la censura que estamos viviendo, la estamos viviendo de la mano de un gobierno que, en fin, pues se hace o se van a gloria de ser el gobierno de los gobiernos más democráticos de Europa, con mejor calidad democrática, con un gobierno que respeta la libertad de expresión y, sobre todo, con un gobierno que dice que los periodistas están siendo brutalmente atacados por el Partido Popular de Madrid y que ellos garantizan la libertad de expresión. El mismo gobierno que censura nuestras preguntas porque no les interesa responderlas. Yo creo que Pedro Sánchez lo que ha hecho precisamente es levantar el teléfono y hablar con los principales medios de este país o lanzar consignas directas a los medios que financia el propio gobierno, porque tampoco sería de extrañar para nadie que el gobierno que paga y que financia una entidad o un medio de comunicación pues le dicte a las directrices que tiene que seguir ese medio de comunicación. Afortunadamente, somos algunos los que nos resignamos a vivir esto y a acatar esas órdenes y ese criterio, pero, desde luego, que es absolutamente vergonzoso. Como, además, muchos medios, incluso los medios públicos y la televisión española que pagamos todos los españoles está encabezada por una persona que no llegó al 3 en la nota para el criterio de presidir la televisión pública y luego, aparte, una televisión que, en fin, pagada por nosotros ataca a los españoles y, sobre todo, insulta a su inteligencia. Porque decir en el Congreso, como ha dicho Pachi López, que Begoña Gómez es una persona anónima y que no hay que hablar de la mujer del presidente, o María Jesús Montero, que decía no ataquéis a Begoña Gómez, a los familiares hay que dejarlos a un lado, pero el día siguiente, ella filtrando los datos sobre el novio de Ayuso a los medios de comunicación antes de que se conociera precisamente la noticia, para atacar al novio de una presidenta de la Comunidad de Madrid. Es absolutamente repugnante y yo creo que nos tenemos que levantar contra esta inmundicia que controla la opinión pública. Señor Gisbert, ¿usted se ha sentido censurado en alguna ocasión? Hombre, yo tengo un procedimiento abierto por el que tengo que declarar en los próximos 10 días por delito de odio. ¿Contra quién? ¿Contra quién? Contra mí. O sea, tengo que declarar yo como investigado. Sí, sí, pero ¿quién le ha puesto la querella? Una persona que trabaja para, bueno, una persona que está vinculada, voy a decir, al gobierno del señor Zelensky a través de la eminente fiscal de Valencia, la señora Susana Gisbert, que también he visto que le ha abierto otro procedimiento por delito de odio a un tuitero que dijo que la inmigración era invasión o algo así. Pero yo también estoy muy preocupado. Lo que está sucediendo al final, lo que comentaba Vito, es característico también de esa corrupción que se extiende a los medios de comunicación. Sí, hay medios de comunicación y hay divulgadores que están pagados por el gobierno y también los hay que están pagados y subvencionados por la Comunidad de Madrid y la señorita Isabel Díaz Ayuso o por diferentes partidos. El problema es cuando no se es claro, no se es evidente, es decir, cuando alguien tiene una visión o una apariencia independiente que realmente no lo es. Pero realmente lo fundamental es el marco jurídico implementado que se ha habilitado para cercenar cualquier opinión discordante que a eso ya lo tenemos en España. Se llama Nueva Ley General de Comunicación Audiovisual, la mal llamada Ley Influencer, donde directamente el gobierno ya puede ponerle multas a cualquier divulgador por una opinión que considere lesiva o que atenta contra un principio de convivencia o en este caso también a través de la brigada de información. A mí se me ha hecho una investigación como si fuera un terrorista simplemente por los análisis políticos y geopolíticos que he hecho en mi canal que además han adelantado todos los sucesos que han ido pasando y advirtiendo de cómo en Europa y en España se nos quiere involucrar en una guerra a través de intereses foráneos cuando nuestros enemigos son otros, más cerca que Rusia y sin embargo lo que hacemos es reverenciarles, darles dinero y poner ciertas partes del cuerpo.